Muy buenos días, enorme operación anticorrupción de nuevo esta misma mañana contra políticos y empresarios en tres provincias de Andalucía por el fraude en los cursos de formación. Ya hay 90 detenidos, entre ellos dos miembros del Partido Socialista, un exconcejal de Roquetas y la exalcaldesa de Jerez de la Frontera. Todas las medidas ahora están puestas en Susana Díaz porque esta investigación de los cursos de formación amenaza con dinamitar su campaña. A lo largo del programa le seguimos dando todos los detalles que vamos a ir conociendo. Mientras tanto, Artur Mas siempre supo que su padre tenía cuentas en el extranjero, donde dije, digo, digo, Diego, lo reconocí ayer en la comisión de investigación en el Parlamento catalán en la que se están analizando esas presuntas irregularidades de los Puyol. Artur Mas se defendió como pudo, dijo que la trama de los Puyol es un asunto familiar, privado, que él no tenía ni idea. Y novedades sobre los de Podemos son muchas. El mundo se ratifica en que Monedero tenía casi 700 mil euros cuando creó la formación política. Además, Hacienda abre una inspección a Pablo Iglesias ante las sospechas de fraude fiscal. Más claro, agua. Más claro, agua. Más claro, agua. Más claro, agua. Durante el programa les vamos a ir dando todos los datos de esa macrooperación contra la corrupción en Andalucía por el fraude en los cursos de formación. Pero ahora quiero plantearles la pregunta del día. Y es que hoy nos hemos fijado en que el CIS siempre ha acertado en sus encuestas el ganador de las selecciones generales. Y les recuerdo que en el último sondeo daba el PP como vencedor. Así que nosotros queremos preguntarles hoy a ustedes. ¿Ganará Mariano Rajoy las selecciones? Como dice el CIS. Que ustedes piensan que sí. 905-855-001. Y si piensan que no, ahí tienen el teléfono. 905-855-002. Les presento ya a los analistas de hoy. Pablo Montesinos, Graciano Palomus, Maripau Domínguez y Ricardo Martín. Buenos días a todos. Vamos con la comparecencia. Artur Mas.